La seguridad es un valor que no tranzamos en nuestra división y que siempre ha sido la preocupación primordial en las faenas mineras de la corporación. Durante esta semana se han intensificado los reportes de incidentes significativos que tienen como principal objetivo corregir y alertar a los integrantes de Radomirotomic sobre la ocurrencia de incidentes que podrían ocasionar daños a las personas. Se está enmarcado en nuestra carta de valores el tema de la seguridad de las personas y especialmente la accidentabilidad en lo que respecta a la fatalidad. Por lo tanto nosotros le estamos dando una importancia extrema a lo que se nos ha indicado y especialmente porque los mantenedores en esta división somos más de 800. Trabajamos en taller, trabajamos en terreno, los trabajos son de gran envergadura, trabajo en altura, trabajo de maquinaria pesada. Por lo tanto el RIS nos va a ayudar a detectar cuáles son las falencias que tenemos y solucionarlas en forma inmediata. Trabajadores, profesionales, ejecutivos y contratistas están llamados a reportar estos incidentes significativos que buscan erradicar la accidentabilidad en Radomirotomic. Tenemos la premisa de que con los colaboradores nuestros de la superintendencia vamos a ser la primera superintendencia que vamos a estar trabajando con los colaboradores directamente en lo que es el reporte del RIS. Tuvimos una muy buena acogida especialmente en que los colaboradores señalan que por fin van a tener un cierre de lo que es el ciclo. Y cuando ellos denuncien algo a ellos mismos se les va a reportar cuáles fueron las medidas que se tomaron y hacia dónde vamos a apuntar con lo que es el cierre y cuándo se van a cerrar esas medidas. Las empresas colaboradoras también son una pieza esencial en el reporte de incidentes significativos, puesto que contribuirán a mejorar la seguridad en faena, lo que también conlleva mejorar aún más las acciones de trabajo y evitar posibles accidentes. Por esta razón han participado en charlas inductivas acerca de esta modalidad de reportes. Vamos trabajando en el contexto de poder ir inculcándole a nuestros trabajadores el hecho de que reporten los eventos para el día de mañana no tener consecuencias y poder ir cerrándolos. Yo creo que es un gran apoyo para nosotros. Vamos a seguir en esta senda y esperamos ser un gran aliado de este proceso llamado reporte de incidentes significativos por parte de la división. Espero que todos hemos capacitado a nuestra gente por turnos. Tenemos turnos día y noche. Y básicamente con esa capacitación la gente está muy interesada en nuestro tema. Y los muchachos quedaron muy entusiasmados por la idea y encuentran que es una herramienta de gestión de seguridad importante que se puede empezar a implementar luego y ver resultados rápidamente. Durante la jornada del jueves 21 de abril, varios trabajadores de la división y de empresas contratistas realizaron sus RIS. Uno de ellos es Héctor Concha, operador mantenedor, quien nos contó la importancia que tiene para todos reportar estos incidentes significativos. La idea es ver en el equipo alguna condición del sistema mismo que nos traiga en algún momento algún accidente, ya sea estructural o daño de persona o daño de equipo. Bueno, siempre todo lo que va relacionado con seguridad es positivo. La idea es darle un buen uso y que en el tiempo vamos viendo si es que son realmente efectivos o no. Lo mismo hizo Plácido Tapia Barraza, operador mantenedor de la sala de control. Hace 14 años pertenece a la división y también introdujo en el buzón su reporte de incidentes significativos, que por cierto, podemos ver en cada una de las áreas. Los trabajadores de empresas contratistas también hacen su aporte. Ejemplo de ello es Cindy López, quien trabaja como prevencionista en la empresa Socoal. El objetivo que sigue estos reportes de incidentes significativos es el encontrar condiciones y también acciones que puedan mejorar la calidad en todas las áreas de trabajo. Porque de repente nosotros hacemos trabajo y como es de repente un trabajo rutinario que llamamos, se nos pueden escapar algunos detalles. Y esto, el tema del RIS, nos va a ayudar a poder detectar esos detalles y poder mejorarlos. Como ellos, muchos son quienes diariamente pueden reportar incidentes significativos en la división. Recordemos que la seguridad es un valor que se debe reforzar cada día. Y todos en CODEL Corrado Mirotomi estamos llamados a ser protagonistas. Detecta y aporta con tu RIS. Contamos con cada uno de ustedes. ¡Súmate! ¡Súmate!